Tu tercer ojo está bloqueado, la glándula pineal. La glándula pineal es una pequeña estructura situada en el centro del cerebro, del tamaño de un grano de arroz, y es responsable de la producción de la hormona melatonina, que regula los ciclos de sueño y vigilia, así como el inicio de la pubertad. Además de estas funciones biológicas, la glándula pineal ha sido considerada, desde la antigüedad, como el asiento del alma, la intuición y la conexión espiritual, razón por la cual también se le ha llamado tercer ojo. El tercer ojo es un concepto que se refiere a la capacidad de percibir, más allá de los sentidos físicos, de tener una visión interna y una conciencia expandida. Se dice que el tercer ojo está conectado a la glándula pineal, que es el órgano que recibe y procesa las señales electromagnéticas y luminosas, provenientes de otras dimensiones o realidades. Sin embargo, la glándula pineal puede ser influenciada por varios factores que impiden su correcto funcionamiento y limitan el desarrollo del tercer ojo. Estos factores incluyen la contaminación ambiental, el estrés, una alimentación incorrecta, el consumo de sustancias tóxicas y la exposición a campos electromagnéticos artificiales. Estos factores pueden llevar a la calcificación de la glándula pineal, es decir, la acumulación de depósitos de calcio, fosfatos y carbonatos que reducen su tamaño y actividad. Esto tiene efectos negativos en nuestra salud, como perturbar el sueño, desequilibrar el ritmo circadiano y provocar la pubertad precoz. En la década de los 90, Jennifer Luke, una científica británica, realizó un estudio revelador. Descubrió niveles elevados de fluoruro en la glándula pineal de los sujetos examinados. Esta sustancia química, presente en gran parte del agua potable del mundo, se encuentra junto con otras sustancias potencialmente dañinas, como los pesticidas, tanto por acciones deliberadas como por una gestión y filtrado inadecuados de los desechos. Estos elementos terminan en el agua potable. En pequeñas dosis, el fluor es beneficioso, pero en exceso puede ser muy perjudicial. ¿Usaste pasta dental con fluor hoy? Puede influir en tu glándula pineal sin que te des cuenta. Pero no solo eso, también los desodorantes que usamos pueden tener un impacto en esta pequeña pero poderosa glándula. La glándula pineal es como el director de orquesta de nuestra percepción de la realidad. Nuestras decisiones, nuestro funcionamiento y nuestro sueño. Una glándula pineal saludable es como una sintonía finamente ajustada para nuestro desarrollo psicológico, nuestro rendimiento óptimo y nuestro despertar espiritual. La exposición al fluor no solo reduce la producción de melatonina, sino que también puede transformar nuestra glándula pineal en un grano duro hecho de fluor. Cuando esto sucede, interfiere con nuestras funciones biológicas básicas y causa desequilibrios. Las antiguas tradiciones reconocieron la importancia de la glándula pineal, considerándola vital para la intuición y el desarrollo espiritual. En el mundo actual, cada vez más tóxico, mantener activa y saludable la glándula pineal es fundamental para liberar nuestro potencial completo. Como se lee en un artículo de Mercola.com, organizaciones autorizadas, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, y la Asociación Dental Americana, desaconsejan el uso del fluor, especialmente en situaciones que involucran a niños pequeños. Según un artículo destacado por el Dr. Mercola, el fluor puede ser un lobo disfrazado de oveja. Este compuesto químico, aunque comúnmente presente en nuestros productos de higiene diaria, puede causar daño genético y muerte celular, alterar la síntesis del colágeno, debilitando la fuerza de los huesos y tejidos, e incluso aumentar el riesgo de fracturas óseas. Pero no sólo eso, también puede aumentar la tasa de tumores y cáncer, causar hiperactividad o letargo en algunos individuos, dañar el esperma contribuyendo a la infertilidad, y afectar nuestro cerebro. Pero no todo está perdido. La descalcificación de la glándula pineal, a través de la desintoxicación y la activación del tercer ojo, puede ser un faro de esperanza. Cuando el tercer ojo se abre, es como una ventana a un mundo lleno de claridad, concentración, felicidad, e intuición. Las decisiones pueden mejorar significativamente. Además, la activación del tercer ojo, puede llevar a sueños tan vívidos que parecen reales y memorables. El sueño lúcido, en el que uno se da cuenta de que está soñando, y puede controlar sus acciones en el sueño, puede facilitar la proyección astral, permitiendo viajar conscientemente fuera del cuerpo durante el sueño. Imagina que tu sueño se vuelve más profundo y reparador. Te despiertas rejuvenecido y lleno de energía. Tu imaginación se desata, permitiéndote aprovechar todo tu potencial creativo. Comienzas a percibir auras, seres energéticos, e incluso visiones con los ojos cerrados. La percepción de la energía a tu alrededor, se vuelve más clara y nítida. Pero si el tercer ojo, conocido como chacra de la frente, en la tradición hindú, permanece cerrado o inactivo, pueden ocurrir varios efectos negativos. Uno puede sentirse confuso, inseguro, cínico, pesimista. Podrías experimentar celos, envidia, y una visión unilateral de la vida. Sin embargo, desintoxicando y activando la glándula pineal, es posible desbloquear una serie de efectos beneficiosos, y mejorar el bienestar general. Imagina una puerta bloqueada. Aunque ahora esté cerrada, sigue siendo una puerta que se puede abrir. Con perseverancia y esfuerzo, eventualmente, esa puerta se abrirá. Es muy importante cuidar la salud de la glándula pineal, y estimular el tercer ojo, a través de diversas prácticas, y hábitos, que favorezcan la desintoxicación, y la activación. Aquí tienes algunos consejos, sobre cómo lograr este objetivo. Combinar al menos dos de los métodos mencionados, puede dar mejores resultados. Evitar el flúor. Elegir agua filtrada, en lugar del agua del grifo. Utilizar duchas filtradas, y optar por alternativas naturales, para la limpieza dental, como bicarbonato de sodio, aceite de coco, o arcilla blanca. Consumir alimentos ricos en antioxidantes. Los antioxidantes, son moléculas que protegen las células, contra los daños causados, por los radicales libres. Sustancias dañinas, generadas por el metabolismo celular, el estrés, o la exposición, a agentes contaminantes. Los antioxidantes, ayudan a prevenir el envejecimiento celular, y mejorar la función, de la glándula pineal. Los alimentos ricos, en antioxidantes, incluyen frutas, y verduras frescas, especialmente las de color rojo, morado, o azul como bayas, uvas, cerezas, o arándanos, algas, y jugo de noni. También son útiles nueces, semillas, té verde, cacao puro, o vino tinto, si se consumen con moderación. Incluye en tu dieta, frutas, y verduras orgánicas. Evita la carne roja, las bebidas no alcohólicas, y los alimentos y bebidas artificiales. Una transición gradual, hacia alimentos más naturales, como frutas y verduras orgánicas, puede ser muy útil para la salud en general. Introducir en tu dieta, sustancias como la eidrilla verticillata, la clorela, la espirulina, el alga verde azul, el yodo, la ceolita, el ginseng, el bórax, la vitamina D3, la arcilla bentonita, la clorofila, y el aceite de hígado de bacalao. No olvides los limones en tu dieta diaria, ya que su ácido cítrico puede ser beneficioso. Usar aceites esenciales. Los aceites esenciales, son extractos naturales, obtenidos de plantas, que tienen propiedades terapéuticas para el cuerpo y la mente. Algunos aceites esenciales, pueden ayudar a descalcificar, y activar la glándula pineal. Y el tercer ojo, como la lavanda, el sándalo, el incienso, o la mirra. Estos aceites, se pueden aplicar en la zona, entre las cejas, donde se encuentra el tercer ojo, o en las sienes, con un ligero masaje circular. También se pueden inhalar directamente del frasco, o a través de un difusor, o nebulizador, o agregarse al agua del baño, para un momento de relajación. Exposición a la luz natural. La luz solar, es esencial para regular los ritmos circadianos del cuerpo, y para sincronizar la producción de melatonina, por parte de la glándula pineal. Como se mencionó anteriormente, la melatonina, es una hormona que induce el sueño nocturno, y tiene propiedades antioxidantes, e inmunológicas. Por el contrario, la luz artificial, especialmente la de las pantallas digitales, inhibe la secreción de melatonina, y altera el ciclo sueño-vigilia, afectando negativamente la salud de la glándula pineal, y el desarrollo del tercer ojo. Por lo tanto, es recomendable, exponerse a la luz solar durante el día, especialmente al amanecer, y al atardecer, y evitar la luz artificial por la noche, al menos una hora antes de acostarse. Practicar yoga y meditación. El yoga y la meditación, son disciplinas antiguas, que tienen múltiples beneficios, para la salud física, mental, y espiritual. El yoga combina posturas corporales, respiración consciente, y relajación profunda, que ayudan a mejorar la circulación sanguínea, oxigenar el cerebro, y estimular todas las glándulas del cuerpo, incluida la glándula pineal. La meditación, consiste en concentrar la atención en un objeto, un sonido, una palabra, o la respiración misma, que calma la mente, reduce el estrés, y aumenta la frecuencia cerebral alfa, asociada a estados de creatividad, intuición, y conexión espiritual. El sonido OM, es especialmente poderoso, resuena con el cuarto chakra, conocido como el centro del corazón, que está asociado, con el amor incondicional. La repetición de mantras como, OM, hace vibrar un hueso en la nariz, llamado tetraedro, que estimula la glándula pineal, y favorece la liberación de hormonas beneficiosas, que hacen sentir rejuvenecidos, y abiertos, a la conciencia universal y cósmica, conectando al individuo con el universo, de manera profunda, y significativa. Te recomiendo practicar yoga y meditación, al menos 15 minutos al día, preferiblemente por la mañana, o por la noche. Usar cristales, algunos cristales pueden ser útiles para la glándula pineal, amatista, varita de cuarzo láser, piedra de luna, zafiro violeta, turmalina violeta, rodonita, y sodalita, son solo algunos ejemplos, de hecho, cualquier gema o cristal índigo, violeta o morado oscuro, puede ser usado para estimular, y equilibrar la glándula pineal, y los chakras sexto y séptimo. Siéntete libre de explorar, y descubrir, que funciona mejor para ti. Puedes realizar un ritual diario, colocando un cristal directamente en la frente, durante 15 a 30 minutos. Este simple gesto puede abrir, equilibrar, y alinear el tercer ojo, o el chakra de la frente, ayudando a prevenir, o eliminar cualquier calcificación, en la glándula pineal. Además, puedes estimular, y descalcificar la glándula pineal, colocando un imán, en el área sobre el tercer ojo. Este punto se encuentra, entre los dos ojos físicos, ligeramente por encima de ellos. Usa un imán, que se adhiera a la piel, y manténlo durante algunas horas durante el día. Los imanes, pueden hacer que el cuerpo sea más alcalino, especialmente en el punto donde se aplican. Es importante recordar usar los imanes, solo cuando estés despierto. Estos, son algunos de los consejos, para cuidar la glándula pineal, y estimular el tercer ojo, que pueden mejorar nuestra salud física, mental, y espiritual, así como nuestra capacidad de percibir, más allá de lo evidente, y conectarnos con nuestra esencia. Espero que hayas encontrado, este video interesante, e instructivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!